La palabra de la Palabra Vamos a trabajar con el hermano es polio ¡Oria, señor! Dando barra de la Palabra Mante paridades Bendito Le damos gracias, señor A Ella, no bendito Obre, Boa, de la Comunicidad Mira que gracias, señor Palabra, señor Gracias o reina Le damos gracias, señor, porque ella es una vida Que vive en algún lugar, señor Dios mío, le damos las gracias por esta bendita y santa palabra que hemos sido leída. Ellas son benditas del fundamento, toda la vida, Dios mío, y la fundación del mundo, Dios mío. Pero hoy estamos escuchando esta bendita palabra, declarando que se bendiga en cada corazón y que sea la reflexión para cada hermano y para cada gente que conoce. Te damos gracias, Padre de la gloria, por esta bendita y santa palabra, por Cristo Jesús. ¿No es el fundamento de lo que está embarado? Hermanos queridos, habíamos dicho ya en la introducción que la vida no es el tránsito por este mundo. Esto es un simple existir en este mundo. Un plan de Dios trazado para que el hombre pueda escapar del juicio que le espera si no decide andar rectamente en los caminos de Dios. Aleluya. Cuando Dios comenzó a tratar con el hombre, le dio estatutos, le dio leyes, le dio mandamientos para que el hombre guardara. A esto Dios le llamó vida. Y precisamente es lo que le está recomendando a Moisés, su siervo. Si tú andas en mis leyes, en mis mandamientos, en mis estatutos y decretos, tú vivirás. Y a la tierra donde tú vas a morar, será abundante tu descendencia. Y allí tú podrás vivir seguro, confiado. Y tu vida será abundante. Hermanos queridos, es porque la vida no descansa en este simple existir. Cuando el hombre ignora los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, el hombre no tiene vida. Por eso es la recomendación que el hombre tiene que andar directamente en las leyes establecidas por Dios. Cuando el hombre dio los mandamientos allá en el Edén, Dios los sacó del Edén para que no volviera a vivir de la manera que estaba viviendo antes de estar en el pecado. Ustedes saben que Dios, las mismas leyes que le dio a Moisés, fueron las leyes que le dio a la primera pareja en el Edén. Estas personas violentaron la leyes divina, pecaron contra Dios y Dios los sacó. Ahora la vida está viviendo dentro de la mente para vivir al hombre, pero ya no le dieron.